Tenemos el enorme gusto de tener a Eduardo Reina, gran analista político, para pensar un poquito la coyuntura que estamos viviendo en estas horas. Eduardo, querido, ¿cómo va? Bienvenido, gracias por estar ahí. Hola Gus, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien, querido amigo, muy bien. Bueno, a ver, varios temas para charlar, pero me quiero meter en tu mirada con relación a lo que pueda llegar a pasar con la, para el gobierno, mal llamada ley ómnibus, ley de bases. Hay reuniones importantes con gobernadores de Juntas por el Cambio. ¿Vos creés que esto avance y si avanza, de qué manera avanza, con qué consecuencias? Bueno, mirá, acá me parece que no hay otra solución que esto avance, ¿no? De alguna forma esto debería avanzar porque las impógnitas son muy grandes y todos los movimientos disuasivos que fue haciendo el gobierno para que esto dure, este proceso de negociación dure con fuegos artificiales que mete todos los días, algunos con muchas, con muchas certidumbres y con muchas precisiones, como achicar al Estado, sacar los ñoquis, hay un montón de cosas que está todo bien. Pero no dejan de ser fuegos artificiales, mientras el ministro Franco está intentando negociar lo que mi ley en principio dice que no quiere negociar con los gobernadores. Así que hoy van a tener una reunión, Franco se pose, me parece que hay una apertura hacia el consenso. Nosotros en salidas anteriores parecíamos medios robóticos, hablando siempre de consenso y parecía que estábamos locos, pero definitiva. Todo el mundo termina hablando del consenso y hoy están buscando consenso para tratar de generar una ley que les sirva a los gobernadores. Acá se plantea un caso. Acá se le vio al gato la cola y demuestra el gato, ¿sí? Bueno, que justamente no es Macri. El ejemplo sería otro, pero demuestra el gobierno que está pensando el año que viene en las elecciones. Por ende, está rearmando en algunos lugares y armando en otros donde no tenía representación una representación de la libertad avanza. Y esto va a afectar indudablemente también a los gobernadores. Quiere decir que ya más allá de un pacto, acá hay una especie de especulación política futura porque dicen, pucha, en Córdoba van a arreglar con Bonagnoni y seguramente con Juez, en Misiones van a arreglar con Pedrito Puerta, y entonces los gobernadores empiezan a ver que les van a empezar a rodear la manzana. Y ustedes saben muy bien como yo que cuando el gobernador ve en riesgo su gobernabilidad, ahí empieza a poner reparo. Independientemente de esto, y ya los dejo, es que le empiezan a tirar las responsabilidades al gobernador como si el gobernador estuviera recibiendo más dinero que antes. Es decir, empieza. Bueno, mira, de la salud se te cargo vos, de los mosquitos se te cargo vos, de transporte se te cargo vos y de los hospitales se te cargo vos. La idea que tiene el gobierno es tener un Estado chiquito. Ahora, me parece que para tener un Estado chiquito hay que reordenar las partidas y darle consistencia a cada uno de los gobiernos locales. Ahora, Eduardo, es impresionante porque yo te escucho y te entiendo y obviamente entiendo lo que está intentando hacer el gobierno. Ahora, vos decías recién, ¿no? El gobierno piensa, por supuesto, en las elecciones de medio término y eventualmente en una posible reelección. Los que votan son los ciudadanos, o sea, somos nosotros. Ahora, estas medidas, porque realmente nos están afectando mucho, ahora se habla del impuesto a las ganancias, una parte de la negociación tiene que ver con eso, ¿no? Algunos gobernadores dicen, bueno, suban el piso, pero igual el piso es muy bajo, o sea, estamos hablando de un subsuelo quinto, cinco piso abajo el piso. O sea, evidentemente todas las medidas que se van a afectar a la gente. Entonces digo, más allá de la negociación política, ¿no? Tiene que haber una luz al final del camino, porque si no realmente la gente se va a cansar. Mira, venimos hablando de la gente, de la gente, de la gente. Hace mucho, sí, te entiendo, es verdad. Por eso arranqué diciendo que no entiendo nada. Por eso arranqué diciendo que no entiendo nada. La gente lo banca, Gus. La gente lo banca porque la gente ve que hay un cambio que era necesario. Ayer estuve con un amigo del exterior español. Están todos muy asombrados. He recibido otro llamado del exterior, también me dijeron es importante lo que está haciendo mi ley. Y me parece que de afuera ven una película que la gente común la está viendo. Que este país, con los políticos que había, y de la forma que se manejaba, que era un cambio en todas las áreas del gobierno, no podía subir. Y la gente hoy sigue bancando. Y ayer mi amigo, que venía de España, me dijo, tomé taxi hoy. Y el tachero me decía, hay que bancarlo. Porque este tipo está rompiendo con la política que está enquistada en nuestro país hace años. Y es un personaje del tachero. Pero nosotros podemos ver en los focus. Y hoy en los focus la gente sigue bancando un proyecto de cambio. Y el proyecto de cambio hoy, lo encabeza mi ley. Eduardo Reina, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda. Muy buen día. ¿Qué haces, Raúl? Sabes que coincido con que, sin dudas, el proyecto de cambio está encarado drásticamente por mi ley. Sabemos y nos damos cuenta de qué forma y cómo maneja la agenda. Y al mismo tiempo, el gobierno también está poniendo un especial énfasis en tratar de bajar la inflación. Algunos números lo empiezan a dar más o menos bien. Pero a costa de una recesión importante, a costa de, estamos ya empezando a hablar o a vislumbrar, un potencial, se van a poner complicadas las cuestiones laborales aquí en la Argentina, según lo que uno está viendo. Y ahí vuelve a entrar, aunque no guste o no, y yo te entiendo que siempre terminamos hablando de la gente, pero vuelve a entrar hasta dónde aguanta la gente esto. Y tal vez, en algún punto, ahí va mi pregunta, en una de esas partes de lo que sucede fuera de este contexto económico, algunas plantean que es una especie de jueguito para la tribuna. ¿Vos cómo lo juzgas todo esto? Tal cual. Mirá, seguramente mañana va a ser una columna que estoy terminando de publicar hoy, a perfil donde hablo de esto justamente, ¿no? Y me parece que el fulbito para la tribuna es para ganar tiempo, llegar a mayo, pero lo que la gente está buscando, básicamente todo esto es una seguridad jurídica o una seguridad institucional que le permita seguir trabajando y viviendo con reglas claras. Porque hoy la gente ve que está generándose este problema. Y lo que nosotros vemos desde adentro, y tenemos que decirse a la gente, que hay bastante descontrol dentro de lo que es hoy el Estado Nacional. Seguimos sin nombrar los funcionarios. Y yo insisto con esto, porque parece que vale lo aflojaco un poco con los nombramientos. Pero los nombramientos son los que ejecutan la gestión. Y está, en muchos casos, está parada la institucionalización o la institucionalidad de la gestión porque no hay firma. Y de repente tenemos subsecretarios en salud que no están nombrados, que no quieren salir a hablar. Entonces hay que poner un ministro inexperto, mal preparado, con un mal mensaje, a que diga pavadas. Porque en definitiva, él debe venir con un eje rector mucho más interesante porque por algo es ministro. Y si le gusta el perfil bajo, que vaya a la cardiología del hospital donde estaba antes. Claro, claro. Sí, pasa el trabajo. Viste, ayer también ha anunciado una funcionaria importante. O sea, cuando hay un cimbronazo, claro, empieza a verse una estructura de poder endeble que también preocupa de cara al futuro. Porque también hay que decirlo, Eduardo, yo te entiendo y me parece absolutamente claro y comparto que todos tenemos absolutamente claro que el Estado tiene que achicarse. O sea, la utilización política ha sido aberrante, grosera, pornográfica en los últimos años. Pero también en este revoleo de no renovar contratos, mucha gente importante ha quedado afuera. Algunas se están realizando. Ha habido algunos casos en la biblioteca. Pero hay mucha gente valiosa que ha quedado afuera también. Ah, mira, yo tenía que hacer autorreferencial. Hoy dije, voy a chusmear cómo me viene la factura de luz. Entonces, porque todo el mundo está hablando de la factura de luz, dije, bueno, a ver cómo me preparé, tomé coraje, me metí en la página de Benor y vi que de 20.000 pesos que pagaba antes, ahora voy a pagar 65. Y me comprobé que estoy gastando menos luz que el año pasado para esta misma época. Entonces, yo lo puedo pagar, sí lo puedo pagar. Me parece que la luz que pagaba antes era barata, totalmente de acuerdo. Pero el gran problema de todo esto es que si Mirai quiere que todo el mundo gaste dólares para pagar su sobrevivencia, los dólares deberían ser para la reinversión, no para pagar la tarjeta, o para pagar la luz, o para pagar mi vida diaria. Yo debería poder estar pensando en ahorrar para poder comprar un departamento, o poder comprar una cochera, o las necesidades que cada... o un terrenito. Y ponerme a construir en algún momento. Hoy la gente, el mango que tiene guardado, lo lamentable de todo esto, y bien lo decían ustedes, es que lo está usando para sobrevivir. Porque el panorama no queda absolutamente claro, los sueldos no se están actualizando como corresponde, y acá esto no es sustentable. Lamentablemente, creo que esto no es sustentable. ¿Por qué? Porque ahora estamos con las tarifas. Dentro de un mes o dos, va a venir otra vez el dólar. Porque ahora viene la liquidación del campo, y la liquidación del campo le está diciendo, a estos valores yo no te voy a liquidar. Y si vos me estás hablando que dentro de dos meses vamos a hacer una unificación cambiaria, yo aguanto y no empiezo a liquidar hoy. Y entonces vamos otra vez a vivir en un país pobre, con valores en dólares de todo el mundo. Y entonces ahí vemos las colas que hay en misiones para ir a Encarnación, y las colas que hay para ir a Chile. Me quedo pensando un poco en esta cuestión del Estado, y esta cuestión tan distinta a la que vivíamos antes, y que uno puede llegar a entender, porque es cierto, hasta acá nos han traído aquellos que en poquitivo tiempo van a empezar a salir planteando que tienen la solución. Así es este país. Pero digo, ¿se puede vivir en un país donde pasamos de un Estado coincido, gordo, ineficiente, sin sentido, inmenso, de un día para el otro vivir con la idea de un Estado casi aniquilado, como que se está planteando hoy? ¿Se puede plantear un país seriamente así? Mira, yo te digo que todos los cambios son dolorosos, ¿no? Y este equilibrio no puede costar caro, ¿por qué? Porque es una transformación de un Estado que daba compañía de regalaba a un Estado que no te va a dar nada hoy. Entonces, siempre hay problemas en los cambios, y vamos a ver hasta dónde termina, porque el cambio es muy grande, y nadie eligió, digamos, todo el mundo eligió el cambio brusco. Nadie eligió una parte de transición de un Estado a otro. Entonces, no me sale la palabra justamente lo que lo criticaban a Mauricio Macri, el gradualismo. Nadie eligió un gradualismo en algún sector como para imponer este modelo. Entonces, claro, la ruptura es muy grande, y hay mucha gente que no estaba preparada para esto porque pensaba que todo iba a seguir para adelante. Y no es así, y esto se va a achicar, y hay mucha gente que se va a quedar sin trabajo, y ahí vamos a poder empezar a ver cómo reacciona la sociedad. Si la discusión boca-oreja de la gente que se queda sin trabajo es mucho más fuerte de la gente que trabaja, la gente va a ir cambiando de posición. Y ahí veremos en las encuestas, que no es que me guíe mucho por las encuestas, pero las estoy viendo, la verdad. Y los focus son, hay que bancarlo. Y me parece que si no baja eso, y este hombre aguanta, o el presidente aguanta, los próximos 60, 90 días, yo estaría en condiciones de asegurar que el año que viene va a ganar por el 60%. Bueno, veremos. Te juro, Eduardo, que uno quiere que le vaya bien, sinceramente, salvo el kirchnerismo, salvo sectores de militancia que están todos los días trabajando seriamente en el plan helicóptero, como una bandera, porque los escucho, los veo, los leo. Pero pará, pará, porque si no parecería que soy un defensor a ser ferviente de mi ley. Estás argumentando. ¿Sabés por qué sucede esto? Porque por ahí falta la otra parte. Porque la oposición está pintada. Porque el radicalismo no es el radicalismo, no tiene un líder. Y el peronismo no tiene un líder. Si estaríamos, estamos hablando en estas condiciones, porque me parece interesante aclararlo, porque del otro lado no hay liderazgo, porque la gente mira para alrededor y dice, lo voy a votar a Lustó, es un referente, lo voy a votar otra vez a Massa, lo voy a votar a Moreno, lo voy a votar a Parrilli. Digamos, son los jugadores que están en la cancha por un lado del mostrador. Y después te dicen, ¿a quién voy a votar? Del peronismo no encuentro a nadie. Y del radicalismo no sale un líder a copar la banca. Entonces, me parece que el desequilibrio de apoyo a Milay pasa porque no hay una oposición y no hay un liderazgo que le pueda contrarrestar ese equilibrio o esa ventaja que sacó Milay. No sé si es lo claro la aclaración. Tampoco hay, a ver, tenés, vos empezás a buscar, hay dirigencia importante, hay gobernadores importantes que podrían llegar a hacerse cargo. Pero bueno, nada. Tampoco tienen la imagen nacional importante, tampoco las estructuras paradiarias. Pero no salen a jugar. No salen a jugar. O salen muy, muy... No salen a jugar. Muy despacito. Porque en cuanto a Yaryora salió a jugar, le pegaron cuatro cuetazos y se metió otra vez en la provincia. Sí, sí. Primero van a negociar el dinero y después van a empezar a jugar. Sí, al final del día, Eduardo, tanto para la gente como para inclusive hoy la reunión que van a tener después de las 14 o 14.30 los gobernadores, al final del día todo pasa por el bolsillo, ¿no? Seguramente el apoyo de los gobernadores estará dado en tanto se decrea nuestra cuestión de pacto fiscal y ver de qué manera sacan más guita para su provincia que en definitiva es la posibilidad de perpetuarse alguna vez más un periodo más en la gobernación y para la gente lo mismo. Imaginemos algo muy práctico. Imaginemos que yo soy de la radio y te digo, bueno, a partir de ahora vos vas a comparte los micrófonos, vos vas a apagar la luz, vos vas a apagar... Entonces, vamos a decir, flaco, pará. Eso no está en mis cálculos. Entonces, te van a decir, me tenés que pagar más para que yo pueda hacerme cargo... Bueno, pero no hay plata. Entonces, lo pongo en un ejemplo burdo porque esto es así. Es una traslación de gastos hacia las provincias cuando muchas provincias se pueden hacer cargo y otras no pueden hacerse cargo. Ahora, hay una cosa que también digo que es para analizar, ¿no? Cuando... Hoy leía un par de gobernadores que planteaban que no nos van a apretar con la plata y demás. Que yo creo que en definitiva van a terminar aceptando a partir de lo que puedan sacarle de plata al gobierno central. Eso es lo que hacía el kirchnerismo, ¿eh? Digo, a veces se tocan los extremos, ¿no? En definitiva, de un lado o de otro, la forma de arreglar y de generar consenso está a partir del bolsillo de los gobernadores. Este modelo que está implementando mi ley tranquilamente podría ser un modelo kirchnerista de derecha. Tranquilamente. Y es peligroso eso porque es un populismo del otro lado. tal cual. Tal cual. Fijate vos que yo te digo yo firmo el pacto a usted quien esté y si vos no estás yo después te mando en cana. Claro. Raúl no estuvo, Gustavo no estuvo. Claro. Y yo firmé el pacto, hice el pacto patriótico y ustedes no estuvieron. Y entonces después anda a tu provincia a explicarles ¿por qué no estuviste? Es muy difícil para un gobernador o un tendente que dan la cara todo el día con su gente porque en definitiva un jujeño no lo va a insultar a mi ley ni a un ministro no va a agarrar al ministro de Jujuy o al gobernador de Jujuy. Entonces cada uno por eso defiende su territorio y nosotros que recorremos el país permanentemente por distintas razones nos damos cuenta que por más buena intención que hay algunas provincias no tienen los recursos y otras provincias que tienen los recursos vivieron tirando dulce de leche al cielo. De todas maneras Eduardo uno comprende la foto de hoy ¿no? Hoy hay serios problemas que hay que atender pero y me pongo también en la mirada del mundo hacia nosotros en muchos aspectos donde dicen a ver puede ser que ahora haya un tipo que viene a arreglar un poco las cosas pero ¿qué va a pasar el día de mañana? Porque las medidas que va a tomar son duras si el día de mañana después que se acomodan ciertos ciertos parámetros ciertos valores ¿no? Se acomodan las tarifas se acomodan un montón de números de la macro acomodado eso vuelven los de siempre a ordenar al banco central en la casa de la moneda que imprima con pelito de color otra vez volvemos con la joda otra vez volvemos otra vez realmente es es un círculo vicioso o sea habría que hacer algo para tomar medidas que sean medidas de fondo y que no volvamos a caer y a tropezar en las mismas piedras porque si no es lo mismo o sea siempre es lo mismo o sea bueno 20 puntos que no sea que no se tropiece de la piedra porque si no volvemos siempre a lo mismo el esfuerzo de ahora después termina en nada tal cual lo que pasa es que la gente que se va a empezar a dar cuenta que el caso el hijo que hay muchos casos que van a ser muy discutidos y van a ser muy agresivos en unos días o en unos o en los momentos que se tengan que que jugar o la gente también se da cuenta que está Daniel Shelley en el gobierno que hay muchos del masismo también manejando estructuras del gobierno bueno mire el apellido de la cámara del presidente de la cámara de diputados tal cual entonces a ver empezamos a entender que estamos haciendo un cambio de ciclo con la misma gente y no estamos buscando como bien dicen ustedes gente nueva que pueda llegar a ser un cambio verdadero entonces la gente compra el espejito de color que vamos a hacer pero no se pone a indagar ya se olvidó que está Scioli en un ministerio y Scioli es parte de los últimos 20 años de la política entonces como ese hay muchos personajes y por eso aparecen los lijos y aparece el procurador que va a defender a YPF que estaba con Eskenazi y aparece si aparece esa casta que se quiso combatir escucha cambiamos la casta política por el lobby aparece Techin aparecen empresas grandes a manejar los aceiteros parte del ministerio de agricultura las cámaras de granos por otro lado y empiezan a aparecer nichos de poder que la gente no los conoce pero los que estamos en este negocio sabemos que son representativos de alguien con intereses entonces decir pucha esto se va a arreglar así y ahí coincido con ustedes ¿viste? empieza uno a desmoralizarse decir siempre pasa lo mismo y siempre vienen los mismos si porque las que vienen atrás son bueno básicamente hoy está de paro Setera con Varadera ahí sabemos lo que va a suceder con Conate vienen los mismos entonces ahí es donde uno dice se despertaron los gremios claro es increíble bueno eso va a ser un tema interesante mira lo que se está tratando de consensual con la reforma laboral el gobierno quiere ir a fondo y la oposición quiere ser tibia la oposición te diría hoy no se le anima a los gremios y el gobierno quiere ir contra los gremios y entonces vos decís ¿por qué la oposición no se le anima a los gremios? porque creo que en el fondo todavía se necesitan entonces vos decís ¿cómo? puede ser que tengan un discurso para afuera y otro para adentro o no están del todo con esta idea de cambios o tienen miedo a que esto que está sucediendo se les vuelva en contra también y pueden ser dos cosas claro o que tengan miedo de que esto les vaya bien y por ende van a alejarse del poder por mucho tiempo que puedan sacar negociados porque más de uno defiende sus posiciones no por la política ni por el pueblo sino por los negocios anexos que pueda hacer claro y bueno eso hay que romperlo y es un proceso y vemos gracias a Dios que empezamos con un proceso vamos a ver cómo sigue cómo termina y cómo puede capitalizarse si volvemos al macrismo o al cristinismo creo que hemos fracasado volvamos a un vayamos a un proceso de cambio exacto que lo puede ir tomando gente con visión de de república con visión de crecimiento y con visión de desarrollo porque un proceso autoritario no nos sirve a ninguno seguro eduardo querido querido como siempre un placer charlar contigo y que nos ayudes a pensar un poquito donde estamos parados te mandamos un abrazo disculpen la lata pero un placer mi amigo un placer agradecidamente estamos todos estamos todos muy afectados porque y preocupados claro que sí porque todos queremos que esto le vaya bien y que a cada uno de nosotros nos vaya bien así es gracias eduardo un abrazo grande chau 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 eduardo reina analista político un hombre que entiende muy bien la política y que ve la foto y las fotos del pasado no olvida el pasado y analiza lo que puede llegar a pasar en el futuro terminamos en una cosijada en este barro claro